Mien es mi nombre Yo te amo mas Pana No puedes saber cada amigo Ayy, tan chido Pero no puedo jugar en clasificatoria Esto es la partida Inisal Inisal Saber que no puedo jugar Ven, corre, corre A mi api bien guapo A mi yo no amo amigo Panita, ven ¿Cómo dijiste que te llamaba? Ángel Acá hay otro, acá hay otro Mátalo, mátalo, panita Acá, acá, acá Ahí va corriendo, ¿ves? Ay, papi Hazle emote, hazle emote Emote Hazle, hazle, hazle Emote Mira, acá hay gente, acá hay gente Ay, me tiro Pensaba que era un bot, güey Te lo juro Cráeme, Ángel No puedo Sí, 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 sí Ay, te arrogeando Por favor, que no lo mate ¡Gracias!